Lo que hoy iniciamos es otro curso de braille más, en este caso es presencial y ya este es el tercero o cuarto, ya me olvidé, pero son varios que hemos hecho y esto busca siempre crear, en este caso, como el curso, está dictado a personas que ven ellas a su vez van a poder estar capacitadas si un día se encuentran con alguien ciego ya sea en una escuela o a nivel familiar, que hay varias personas que tienen este caso han venido acá motivadas por eso, porque tienen un familiar que tiene discapacidad visual entonces esto también les permite estar con ellas y acercarse a través de la lectura con su familiar Este curso, justamente recién decía Rubén, es un curso presencial que está pensado para la comunidad de Viedma pero tenemos la opción, que es el curso online, virtual, que también hace 4 o 5 ediciones que venimos haciendo que empezó con la pandemia y la verdad que terminó siendo una herramienta de trabajo importantísima porque además nos permite salir a toda la provincia, no solo quedarnos acá en Viedma sino que tenemos un montón de usuarios de la biblioteca, pero de otros lugares de la provincia esa es como la novedad y lo hermoso de poder multiplicar el braille ¿Cuáles son los servicios que se ofrece desde la biblioteca? Sí, Julio, nuestro servicio para personas con discapacidad visual que funciona aquí en la biblioteca de legislatura brinda diferentes tipos de servicios, uno de ellos es el braille por supuesto, la accesibilidad a través del braille pero también a través del macrotipo, que se sale en tamaño más grande para quien lo requiera y además también el formato audiolibro recordad que también tenemos una sala preparada para grabaciones para aquel que necesite o requiera en formato audio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!